Hola, soy Sigur Samaniego, ilustrador 3D, especializado en creación de personajes y lettering. Puedes encontrar mis trabajos en campañas internacionales para clientes como Prada, Mastercard, Momo Planet, Wired o el canal de dibujos animados VRV. Pero sobre todo me gusta explotar mi imaginación y sacarle el máximo partido a Cinema 4D con mis proyectos personales. Me permite investigar nuevas ideas y técnicas creando personajes adorables llenos de texturas o letterings imposibles. Empecé en el mundo del 3D hace más de 10 años y desde entonces no he parado de investigar las posibilidades del software para hacer realidad los personajes y efectos que tengo en mi cabeza. Me apasiona jugar con los materiales, pelos y texturas. Además me gusta aportar una paleta de color única a mis creaciones. Con la actualización de Cinema 4D se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los artistas 3D. Gracias a la herramienta de volúmenes ahora podemos modelar de una manera completamente nueva. Nos permiten sumar y restar elementos para crear cualquier cosa que tengamos en la mente de una manera fácil y rápida. También han introducido los campos que son una especie de filtros de tiempo con los que podemos hacer auténticas locuras en animación. En este curso de Domestika te enseñaré las nuevas funcionalidades y la última actualización de Cinema 4D. Aprenderemos sus nuevas posibilidades para el modelado y también os explicaré cómo funciona Redshift, el motor de render que está arrasando por su facilidad de uso y velocidad. Para ello crearemos tres tipos de letras con sus diferentes materiales y texturas, buscando inspiración y renderizando para subir a redes sociales. Comenzaremos buscando referencias para bocetar una letra líquida. Después utilizando las nuevas herramientas de Cinema 4D le daremos forma a ese boceto. Incorporaremos iluminación y materiales y los renderizaremos con Redshift. Cuando tengamos terminado el render le daremos un retoque final en Photoshop. Después, siguiendo el mismo proceso, crearemos una letra animada con tentáculos y finalizaremos creando un lettering con letras de humo para una campaña ecologista. Para realizar este curso necesitaremos un ordenador con la última versión de Cinema 4D, cualquier otro programa de retoque de imagen, cualquier programa de edición de vídeo y aunque no es obligatorio te ayudará a tener una tableta gráfica tipo Wacom. Además es necesario tener conocimientos básicos de Cinema 4D tanto en modelado como en renderizado. Yo voy a utilizar Redshift, pero si prefieres utilizar cualquier otro motor de render no vas a tener ningún problema para seguir el curso. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que ya conocen Cinema 4D y quieren actualizar sus conocimientos, sacándole el máximo partido a las nuevas funcionalidades y también a aquellas personas que quieran aprender a manejar Redshift para tener unos renders más rápidos y sencillos. Si quieres ir más allá de la tipografía y darle carácter a tu mensaje, dale volumen a tus letras. Gracias. 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 Gracias.